Por lo menos hay tres elementos claves para poder tener una certeza. Primero, ir a una página web que uno específicamente ha digitado dicha dirección, no necesariamente entrar por un buscador o por un enlace que te manden. Segundo, que hayas tenido una referencia de terceros o algún tipo de validación. Ya si tú eres el comprador sobre esta plataforma o el sitio web donde has entrado, una suerte de que opinan otros usuarios sobre los productos. Y tercero, que es importante, es que la transacción que vayas a realizar debe hacerse a través de canales seguros normalmente fuera de la plataforma. Es decir, protocolos HTTPS, a veces aparece un candadito en la página web que nos ayuda a entender. Estamos conectados con el abogado Eric Iriarte, experto en temas informáticos, al cual le damos la bienvenida aquí en Éxitos. Eric, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, un gusto hablar con ustedes siempre. Buenas noches. ¿Qué tal? Por favor, danos esas advertencias que debemos tener todas aquellas personas, no solamente aquellas que venden, también que compran por Internet. ¿Cuáles son los sistemas de seguridad que en cierto modo uno tiene que comenzar a ver para evitar cualquier situación de estafa? A ver, es muy complicado poder establecer que alguien te va a estafar o que no te va a estafar. Sin duda, la buena fe comercial es uno de los principios básicos para funcionar, pero la realidad nos dice que no necesariamente funciona así. Así que por lo menos hay tres elementos claves para poder tener una certeza. Primero, ir a una página web que uno específicamente ha digitado dicha dirección, no necesariamente entrar por un buscador o por un enlace que te manden. Segundo, que hayas tenido una referencia de terceros o algún tipo de validación, ya si tú eres el comprador sobre esta plataforma o el sitio web donde has entrado, una suerte de qué opinan otros usuarios sobre los productos. Y tercero, que es importante, es que la transacción que vayas a realizar debe hacerse a través de canales seguros normalmente fuera de la plataforma. Es decir, protocolos HTTPS, a veces aparece un candadito en la página web que nos ayuda a entender. Pero a veces las conversaciones son por WhatsApp o a veces las conversaciones son por correo electrónico. Lo primero que tienen que hacer es tener algún mecanismo de confianza con la otra persona, con el vendedor o el comprador, porque también a veces las estafas son más bien para los vendedores que le dicen, sí, mándame el producto, ya te pago después, o le mandan un voucher falso. Hay que confirmar de que el dinero efectivamente ha entrado a nuestras cuentas y en ese momento enviar el bien o hacer el servicio que se ha contratado. Eso mismo, quiero comentarte, el caso que me llegó a mis redes sociales, una señorita vendió su laptop, un estudiante por Mercado Libre, que es un lugar seguro para vender y para comprar, y la estafaron con el pago. Era un pago falso, fantasma, y ella no ha podido contactarse con la persona y finalmente perdió su dinero. Eran 3 mil soles que ella vendía su laptop. ¿Cuáles son los mecanismos para no ser estafado cuando te hacen ya el depósito bancario o el YAPE, como sea? Lo primero es confirmar que en efecto el depósito está, no es solamente el voucher que te pueden haber mandado y que además lo pueden falsear, si quieres ponerlo de alguna manera, lo pueden hacer en Photoshop o con alguna de estas herramientas, sino confirmar efectivamente en tu cuenta, a través de tu plataforma, del que el dinero ha ingresado. Pero esto también es un peligro para el consumidor, para el que compra, porque dice, oye, te voy a pagar y cómo tengo la certeza de que en efecto me vas a entregar el bien. Y eso lo que hace es que busque uno plataformas adecuadas o lugares ya confirmados, retails ya conocidos, tendas ya conocidas, o si se hace a través de alguna plataforma de subasta o plataforma similar, tener una credencial o certificación del vendedor. Lo más común son los reviews previos de gente que ya ha transaccionado con esta persona. Claro, Erika, además, eso lo que mencionas de la garantía, de hacer transacciones digitales con empresas reconocidas, que en cierto modo te dan cierta garantía, es un caso reciente también que pasó con una señora que compró un celular, de hecho, que lo habrás escuchado, lo habrás visto, que compró un celular, una conocida tienda comercial, lo compró por internet y le llegó el pedido, y dentro de la caja había una piedra, y no había el celular, eso fue un hecho reciente. Ella hizo la denuncia pública, la empresa se contactó con la víctima y le repuso la compra real que ella había efectuado. Ya lo que puede hacer con el sistema de delivery de reparto se entenderá la empresa, pero al menos eso te refleja el nivel de garantía cuando compras en un lugar conocido y que va a responder por cualquier situación complicada que se pueda presentar. En efecto, ese es el mecanismo para no solamente la buena reputación comercial de la compañía que está vendiendo, más allá del canal de delivery que puede utilizar, hay una diversidad de mecanismos y de compañías, sino de que al final el consumidor no le está comprando el delivery, le compra a la empresa originaria. Más allá de las discusiones de defensa al consumidor o de la cadena de logística o abastecimiento, el consumidor paga por un bien o un servicio y en esa medida las empresas están obligadas dentro de las posibilidades y dentro del margen de la ley para hacer la entrega o resarcir en el caso de estos fenómenos que pueden haber. De otro lado, hay otro tipo de compañías que son solamente intermediarias. Dicen, yo lo que hago es hacer una plataforma de contacto de personas, yo no hago la transacción. En ese caso, ese tipo de plataformas no tienen una responsabilidad directa más allá de la de poner en contacto a las personas. En la medida que estas plataformas intermedias hagan mayor validación, tengan mecanismos de seguridad, tengan mayor tasa de entrega de productos y servicios, en efecto van a ser más conocidas y más utilizadas. Eso queremos recordarle a la población durante la pandemia, pues aprendimos a ser mucho más virtuales, a comprar por internet, ya que no podíamos salir, pero también subió en ese mismo nivel las estafas. Y cada vez hay nuevos términos, el phishing, el phishing, hay infinidad. Ahora, yo quiero irme con el empresario grande, el que trae de repente gran cantidad de mercadería de fuera, de China o de otro país, y puede ser víctima de estafa. ¿Cómo estar preparado ante esto? ¿Cuáles son los mecanismos para comprar a un lugar seguro? Ya es más complicado. Normalmente las compras de gran volumen se hacen con seguros, con fletes, con mecanismos de contratos que se realizan con incoterms, que son una serie de condiciones especiales para el tipo de contratación. No vas a contratar 100 toneladas de algo a través de una página web. Normalmente haces una prenegociación previa, hay un tipo de interrelación. El consumidor final fundamentalmente consume a través de B2C o compras uno a uno o compras de algunos productos. La compra masiva tienes que hacerlo con algún tipo de relacionamiento de plataformas B2B, business a business, o que son certificadas, o que ya tienes un conocimiento previo, o que efectivamente tienes algún vínculo contractual. Una de las cosas que se hace, por ejemplo, es dejar el dinero en custodia en un banco intermedio hasta que haya confirmación de la carga y cuando la carga ya está entregada, el dinero se remite. Y así es un ganar-ganar. También hay que buscar proveedores que sean conocidos, ciertamente. Y seguros. Ahora, Eric, un poco hablando de redes sociales, como dice el tema de esa entrevista, ¿qué hacer cuando en mis redes sociales, en mi Facebook sobre todo, me bombardean con publicidad de créditos al instante o que estés mal en el sistema financiero? Así te ven en la información. No importa que estés mal, estés en rojo, estás castigado, te damos el crédito, ¿cuánto quieres? 500,000, 2,000, 5,000, 10,000, te lo damos. Ingresa acá, regístrate acá. ¿Qué hago con esa información? Primero, no ingresar. Ciertamente, si uno tiene un mal récord crediticio, se va a seguir endeudando y es un primer problema para él. Segundo, ese tipo de sitios normalmente no tienen una seriedad porque en realidad lo que van a hacerte es decir, ok, pon en hipoteca tu casa, pon en custodia, emprenda tu vehículo, comienzan a tomar las cosas que tienes y en lugar de poder pagar, vive pagando intereses. Ciertamente que hay una necesidad económica, hay un problema de crisis económica real, pero esto no puede hacerte que tomes a cualquier costa o a cualquier necesidad que puedas tener un préstamo de este tipo. La mayoría de los casos terminan siendo algún tipo de mecanismos de usura y esto al final afecta a las personas muchísimo más, por más de que hayan tenido el dinero cuando lo necesitaban. Ahora, hay sitios que formalmente quieren generar préstamo. Bueno, tiene los bancos, las financieras, las cooperativas, un montón de mecanismos, inclusive las familiares y con las condiciones y cuidados del caso. Pero ir a estos sitios al azar que se promocionan muy rimbombantemente no necesariamente es la mejor solución. Y a veces los que caen, las víctimas son los adultos mayores o los migrantes digitales. Dicen, mira, me están ahí dando una promoción, me van a regalar un auto. Los abuelitos piensan eso, le dan clic y ahí pueden tener problemas. ¿Cuál es tu consejo para los adultos mayores, por favor? Porque eso me ha pasado con varios familiares. Catiusca, mira, ¿sabes qué? Van a darme un auto con tal sorteo, una laptop. Y ellos, como tienen 70, 80 años, no comprenden un poco lo de las redes porque sí manejan su smartphone, pero piensan que es información verídica. Claro, a ver, uno no confía en alguien que va en la calle porque le va a confiar en un mensaje que de pronto le llega de la nada. Es también el concepto de que el dinero no crece en los árboles. Uno tiene que tener cierta relación, cuesta el trabajo. Ahora, acabas de decir un término muy importante que es el término de los migrantes digitales versus los nativos digitales. En el Perú tenemos internet hace 31 años. Es decir, estos abuelitos que pueden tener 70 años, 80 años ahorita, tenían 40 o tenían 50 cuando empezó mucho este tema de internet. Nosotros mismos éramos bastante más jóvenes. Es decir, hay poca forma de decir que es por un tema de migración digital versus nativos digitales porque también los nativos digitales caen. El fenómeno es un fenómeno en el cual se trata de una estafa y la estafa te hace creer que algo es posible o algo es correcto. Te intentan vender la plaza de armas si quieres ponerla así y hay gente que cae o por necesidad o por credulidad, pero ahí está el fenómeno donde debería interactuar el Estado. El Estado debería estar enseñando desde la escuela temas de ciberseguridad, cómo proteger la información, cómo evitar caer en estas estafas, cómo evitar caer en el phishing. El phishing, ¿no? Se fue la comunicación. Siempre sale cada término. Justo hablando de redes sociales, las ironías de la vida. Ya se ha conectado Eric Iriarte. Cuéntanos, Eric. Los hackers, los enemigos. La competencia tiene la culpa. Eric, para que concluyas, por favor. Creo que fue más un tema de conexión. Lo que le decía es que los migrantes digitales finalmente tienen que el Estado comenzarlos a educar muy temprano a los nativos digitales para que estén preparados para temas de ciberseguridad, de protección de datos personales, que no caigan este tipo de estafas. Porque en unos años más ellos van a hacer lo que van a comprar. Eric, para terminar, por favor, ¿qué consejo puedes dar a los emprendedores, a los que de buena fe están intentando salir adelante, ofreciendo un servicio o dando un producto, no sé, un pastel, una prenda de vestir, un calzado, alguna manualidad, y que están ofreciéndolo por redes sociales? ¿Cuál es el consejo que puedes darles en estos momentos para que generen confianza en el desconfiado comprador con tantas estafas que pasan? La primera recomendación que sería es no entreguen un producto o un bien si no han recibido o han confirmado el pago. Y si ya han recibido el pago, efectivamente, entreguen un buen producto o hagan un buen servicio para que los reviews y los comentarios de sus productos o servicios sean correctos y generen un circuito virtuoso de más gente acercándose donde ustedes. Pero si tú eres del lado del emprendedor, no entregues tu bien o servicio simplemente porque alguien te manda un voucher escaneado, confirma que el dinero ha sido entregado. Y si eres un consumidor, vas a tener que tener una certeza en los lugares donde vas a comprar, ve reviews, previos, anda a sitios que estén confirmados, a empresas que sean reconocidas y en algunos casos vas a tener que tomar alguna opción de cercanía o porque alguien te lo ha recomendado, pero no vayas a la nada por un enlace que parece maravilloso. Y muchos ofercen, por ejemplo, el producto pago contra entrega. ¿Esto realmente podría representar una garantía? Es una forma de garantía, pero tienes que confirmar que efectivamente el producto es lo que tú has solicitado y en efecto pagar o recibir el dinero en efecto al producto bien entregado. Gracias, Eric. Muchas gracias por la información de la información. ¡Gracias!